¿A quién le dispara? ¿A quién le dispara el imbécil? No sabe qué es el imbécil Qué imbécil tú también Cúbrete, cúbrete con el escudo Qué imbécil tu boca Hola amigos de Comadrejas, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a grabar un pequeño mini torneo del Counter Strike 1.6 Que voy a jugar acá con mis amigos de Comadrejas El señor Josué Irre que está aquí en el patrecito Y el señor Jonathan Melquial que está un poco más atrás Las reglas de este mini torneo son muy sencillas El primero que llega a 3 puntos en cada mapa gana Y veremos pues quién gana la mayor cantidad de mafias Ya que somos número impar Acá los señores se van a liar para poder encontrar de mí Y como yo solito no puedo Me voy a poner a un bot En nivel experto Esperando pues que sea de los buenos Porque realmente esto es Es un poquito al azar Empezamos Ok, según los objetivos como dice Ángel ¿Qué? ¡Mierda! Que uno de los objetivos que han mencionado Ángel Es llegar a la base contraria Y poner un spray como lo puede ser ahorita mismo Por supuesto Clásicamente la base de Ángel Siempre ha estado mucho más picarateada que la nuestra ¡Ay mierda! Estaba llegando el botón Cuidado, cuidado, cuidado Uy, lo vi Lo vi ¡Aaah, spray! ¡Uy! ¡Qué! ¡Ya está! ¡Ese me puntería, cabrón! ¡Ya! 1-0 por favor del equipo JJ ¡Uy! ¡Uy! They got me put down No solamente tengo un bot inútil Sino que Hoy día estoy particularmente lentito con Con los disparos ¡Mierda! Ok, let's go Creo que esto ha sido una lucha Mierda ¡No! ¿Cubamos? 2-1 2-1 ¿Por qué estamos escuchando? Muy poquito Tres muy poquísimo ¡Aaah! ¿Con los 10? No No creo que esto es tan corto ¡Aaah! 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 2-1 ¡Ah! 3-1 2-1 Solo definitivo ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Nunca lo vi! Es el momento de la revancha y vamos a jugar ahora un mapa llamado Bikini. ¡Suscríbete! 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 ¡Si... ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno güey! Creo que si nadie habla vamos a ser divertido. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Carajo! ¿Arnold? ¿Arnold? No entiendo cómo este bot ha ganado las dos primeras partidas. Es realmente muy estúpido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estoy conectado. ¿Esta partida cuenta ya? ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 No, 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 dos, 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 yo les dije. ¿Qué? Nosotros grabamos la primera. Vamos a dos, dos, está el marcador. Chao. Se quiere cortar. ¡No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Y así digamos por terminada esta pequeña partida de conter y ya repetiremos algún día. ¡Chao! ¡Chao!